Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que escuchéis el podcast. Hace ya mucho tiempo que no grabamos uno de estos programas, así que hoy vamos a traer uno muy extenso y concretamente lo tenemos con mi amigo Rob Barragán, que es nutricionista, y vamos a hablar sobre un tema que os interesa a todos, que es cómo ganar masa muscular. Si estáis viendo esto, o mejor dicho, escuchándolo, porque esta vez no vamos a poder tener imagen desde YouTube, deciros que abajo, como va a ser esto bastante largo, vais a tener un índice con todas las preguntas que tratamos a lo largo del podcast y en el caso de que estéis viéndolo en iVoox, o escuchándolo en iVoox, mejor dicho, pues no lo vais a tener porque no cabe y porque no tiene los enlaces. Así que nada, hoy vamos a tratar temas bastante interesantes, como dentro de la nutrición para ganar masa muscular, cuáles serían los macros que pueden resultar mejores, cuáles serían los mejores alimentos, la cantidad de calorías que puede necesitar cada persona, cómo controlar estas calorías, si es mejor contar macros, si es mejor únicamente seleccionar bien los alimentos, etc. Y también vamos a hablar sobre el entrenamiento, cómo seleccionar los ejercicios, cómo elegirlos, cuáles son las variables más importantes, cómo puede ser el volumen de entrenamiento que necesitamos, etc. Y por último, pues vamos a dar otras recomendaciones que pueden ser útiles a la hora de ganar masa muscular. Así que si estás interesado en este tema, quédate y si no también porque vas a aprender un montón y seguro que te va a interesar. Así que nada, dentro audio en este caso. ¡Buenos días! Estamos aquí hoy con Roberto Barragán, que es nutricionista y vamos a hacerle una entrevista en la que vamos a hablar sobre las ganancias de masa muscular, cómo tenemos que comer y cómo tenemos que entrenar para tener más masa muscular o hipertrofía. Y bueno, lo primero de todo, pedid perdón por si la calidad de la imagen o del audio es mala, pero es que estamos a un lado del Atlántico cada uno, así que es un poquito difícil hacerlo bien. Así que si se corta o si se escucha mal, perdón, pero vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Además de que es la primera vez que grabo así una entrevista online en vez de hacerlo en persona. Y bueno, vamos a empezar ya con las preguntas. Y lo primero de todo, obviamente, es que nos digas quién es Roberto Barragán y en definitiva a qué te has dedicado todos estos años y por qué estás aquí. Pues yo soy licenciado en nutrición. Tengo ya unos seis años que me recibí. Acabo de culminar mi maestría en nutrición clínica, que por cuestiones de conveniencia fue que la tomé en cuestión clínica, pero digamos que yo me dirijo al área de composición corporal. Tengo también un experto que dice nutrición deportiva. Soy antropometrista nivel 2. Y pues diferentes cursos que he hecho estos seis años que he estado en consulta me he dedicado totalmente con casos aislados clínicos, pero el 80% han sido de recomposición corporal. Modificar el cuerpo de la persona a través del entrenamiento, redirigir un buen entrenamiento y empalmarlo con un plan de alimentación ideal para ese objetivo que tienen las personas. Eso es lo que hemos estado haciendo en el transcurso de estos años que han pasado. Es decir, se supone que eres profesional en nutrición clínica, pero al final en lo que más te has dedicado ha sido en ganancias de masa muscular, pérdida de grasa y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí. Pues la mayoría de los nutriólogos salen como clínicos y ya es cuando uno se enfoca en el área que más le gusta y pues empieza a investigar al respecto y claro está, empezar a conseguir gente para poder enfocar el plan y que se tenga el objetivo que uno quiere. Que de hecho con mi primer conejillo de indias fui yo hace ocho años, que fui con el que empecé a experimentar. Por eso hay cuestiones que han salido a la luz como cuál es el mejor el entrenamiento, pero hace ocho años que ya se viene conociendo el mejor protocolo para una persona natural como debería de estar entrenando. Entonces ya a partir de que se obtuvieron buenos resultados ya se empezó a aplicar con los pacientes. Claro, claro. Primero lo has probado todo en ti y después digamos que lo has ido perfeccionando e individualizando a cada persona que has tenido que tratar en tu consulta, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues vamos a empezar entonces ya con las preguntas así un poco más generales porque al final en un vídeo de estos no podemos individualizar lo que funciona mejor a cada uno. Así que dime más o menos para ti cuáles serían los cinco puntos clave en cuanto a nutrición a la hora de ganar masa muscular. Cinco, tres o los que te salgan. Hablando de nutrición, pues el total calórico es muy determinante a la hora de que queremos ganar masa muscular, no solamente por el excedente calórico, sino el qué total de calorías son los que se necesitan abordar para el plan de alimentación. La proteína es muy importante también porque si no tienes un rango ideal, pues no se va a poder llegar a la síntesis proteica que se requiere. Otro punto nutricional, hablando para el protocolo de masa muscular, sería, pues los micronutrientes también son muy importantes en menor medida, pero también es importante cierta cantidad de vitaminas y minerales. Entonces, ya al final tendría que ser algún suplemento, hablando de creatina, por ejemplo, que es el rey ahorita en la actualidad. Y al final sería la frecuencia de comidas. Es decir, a la hora a la que comes o cuántas comidas haces al día, porque al final va a ser un concepto diferente. Exactamente. Y qué crees que es más importante, por ejemplo, que distribuyas tus comidas alrededor del entrenamiento o que hagas tres, cuatro comidas, las comidas que sean, pero que a lo mejor estén alejadas del entrenamiento. No sé si entiendes la pregunta. Sí, creo que va a depender del nivel que tienes tú. Si eres un novato, no es relevante en realidad si es en torno al entrenamiento o no. Pero ya cuando eres un nivel más avanzado, sí se tendría que estar priorizando y estar viendo hasta cuánto es el gramaje posterior post-entrenamiento, ¿no? Hablando de proteínas y carbohidratos. Pero va a depender del nivel en el que estés. Y aún así, tampoco iba a influir demasiado porque la has puesto en quinto lugar. Ajá, exactamente. Es ya como de plano cuando no se ven muchas modificaciones y a empezar a ser como más estricto en esos detallitos para ver si ya logramos un aumento. Y estamos hablando de que un avanzado puede ganar 500 gramos de masa muscular en un año, un kilo si va y le va. Entonces, pues igual tampoco no es torturarnos tanto con esos detalles por la frecuencia, más bien. Bueno, puede ganar siendo avanzado un kilo siendo muy optimista. Y bueno, vamos a centrarnos ya en las cosas más, digamos, importantes. Y en el punto número uno, lo que has dicho que es más importante es que tengas un total de calorías adecuado, que tengas un exceso de calorías suficiente para que ganes masa muscular. Pero, ¿cómo te asegurarías de que tienes ese exceso de calorías? Contando las calorías que comes, contando únicamente las cantidades de comida, digamos, haciendo un número de comidas determinado, comiendo cuando no tienes hambre, ¿qué método recomendarías? Bueno, pues mira, sí se tiene que individualizar el total de calorías dependiendo de las características de la persona. Pero porque como nos basamos para hacer eso es con fórmulas, que las fórmulas son muy subjetivas, ¿no? Entonces, por eso es importante revisar varias fórmulas, ver cuál es el promedio de las fórmulas para tú estimar cuántas calorías necesita en el día de la persona y ya tú, si es necesario, exceder de ese total de calorías para ganancia de masa muscular. En ocasiones, una persona que es novata no va a necesitar un excedente calórico para generar masa muscular por las adaptaciones que está ocasionando el entrenamiento. Entonces, más que nada sería eso y ya la toma, o sea, pueden ser tres o pueden ser dos, que va a depender de las calorías, ¿no? Tú sabes que consumir 4.000 calorías con una buena cantidad de fibra, carbohidratos complejos, proteína en dos tiempos está medio pesado. Entonces, más bien la toma de comidas va a depender de cuántas calorías es, porque si son pocas calorías, hablando de una mujer, por ejemplo, pues no necesita hacer tanta frecuencia. Pero bueno, es como otro caso en específico. Y entonces, lo que recomiendas sería empezar contando calorías directamente. Sí, o sea, sí tendríamos que ver cómo se pudiera estimar las calorías que necesita la persona con este tipo de fórmulas, realizarlo una semana contando calorías. Supongamos, 2.500 calorías yo consumo, las consumo en una semana, unos 10 días, y si veo que mi peso no se modifica de ninguna forma, ni abajo ni arriba, puedo creer que ese es mi gasto energético total. Y ya de ahí partir para poder empezar con el excedente calórico si es necesario. Y puede que alguna persona, en realidad, no quiera. Estás contando las calorías de todo lo que come. Puedes hacerlo, por ejemplo, durante una semana, y a partir de ahí únicamente a lo mejor contar la cantidad de comida, e ir metiendo, por ejemplo, si está comiendo 100 gramos de arroz durante esa semana y no ha subido de peso, meter la siguiente semana 120 en cada comida, por ejemplo. Sí, ya sería una forma de poder implementarlo, en dado caso de que no quiera estar consumiendo las calorías. Que, pues, en el caso de mis pacientes, yo les doy las porciones, ¿no? Entonces, no tienen que hacer eso. Pero ya alguien personal que no va a ir con un profesionista que le haga el plan, pues sería la opción. La opción de, para no estar como tan metódico, ¿no? Porque al fin de cuentas son aproximaciones las que estamos haciendo. Vale. Y comenta, entonces, que calculas más o menos en qué calorías te mantienes y después cuántas calorías crees que habría que añadir. Porque al final la gente, cuando va a ganar masa muscular, si ha sido, sobre todo en el caso de una persona que haya sido obesa o haya tenido sobrepeso, suelen tener algo de miedo a recuperar la grasa o a ganar grasa, si en el caso de que no tenías. Entonces, ¿qué excedente calórico recomiendas para mantener, digamos, la grasa a raya y durante cuánto tiempo mantenerla? Mira, fíjate que eso va a depender mucho también en el porcentaje de grasa que esté la persona, porque una persona que esté en un 6, 7% de grasa lo podemos aumentar un 20, 30% de calorías por encima y no hay problema. Que también va a depender del nivel en el que esté, ¿no? Si es un nivel avanzado, no es necesario tampoco incrementar tanto. Entonces va a depender mucho del porcentaje de grasa. Si una persona novata o una persona que tiene poco tiempo entrenando, más del 10, 15% de calorías no es suficiente. Es suficiente y si está en un porcentaje de grasa, en un 11, 12%, porque sabemos que vamos a incrementar un poco de grasa. Entonces, con ese total calórico es óptimo para que empiece a generar masa muscular. Aparte, estamos hablando de que no es recomendable subir más de un kilo por mes. Entonces, con esas calorías, si son 2,500, con 300 calorías que se incremente, pues va a ser suficiente. Y ya en dado caso de que dure todo un mes y vea que no hay una modificación muy... que no subió su peso, por ejemplo, o que subieron 300 gramos, que circunferencia de cintura se mantuvo, por ejemplo, también, que es un buen predictor, ya podemos incrementar un 20% del total calórico, que ya en este caso serían unas 500 calorías, hablando, partiendo del ejemplo 2,500. En resumen, lo que estaría diciendo en general es que depende del porcentaje de grasa y del nivel de entrenamiento de la persona. Es decir, un principiante que tiene muy poca grasa va a poder comer muchas más calorías sin miedo, digamos, a engordar que una persona, a lo mejor, avanzada, aunque esa persona avanzada tenga un bajo nivel de grasa porque, digamos, que ya tiene mucha masa muscular, está cerca de su potencia y probablemente ese exceso de calorías vaya más a grasa que a músculo. Exactamente. Sí, efectivamente. Vale, vale. Yo creo que se entiende bastante. Y la otra pregunta que te había hecho es, ¿durante cuánto tiempo crees que habría que mantener este excedente? Obviamente va a depender de la persona, pero ¿algunas pautas así generales? Mira, más que el tiempo, porque lo ideal serían como unos seis meses para un buen aumento de masa muscular, también es basarnos en el porcentaje de grasa. Si ya aumenta, si ya está por encima del 15%, pues ya hay que hacer un corte, hay que hacer un minicorte, ¿no? Para deshacernos de la grasa que se acumuló en el transcurso. Porque ya por encima de ese porcentaje va a ser muchísimo más tardado y pues se va a empezar a generar más grasa. Entonces lo ideal sería no tanto el tiempo, sino el porcentaje de grasa. Además de que se supone que si tienes un porcentaje de grasa más alto, tienes peor sensibilidad a la insulina, por ejemplo, que eso al final va a perjudicarnos. Vale, pues yo creo que se entienden bastante bien estos puntos, así que voy a pasar a la siguiente pregunta que la tengo aquí. Y el siguiente punto que has dicho después del excedente calórico es la cantidad de proteínas en la dieta. Entonces, dime cuánta cantidad de proteína crees que necesitaría, que esta es una pregunta que se ha hecho muchísimo, una persona natural, o cuáles también crees que son las mejores fuentes de proteína, por ejemplo. Mira, yo no voy a decir que soy carnívoro, pero soy más de los alimentos de origen animal que tienen un aporte total de aminoácidos. Y la cantidad de proteína, igual dale con el nivel, ¿no? Va a depender mucho del nivel de la persona. Creo que una persona que es novata, con lo mínimo de dos gramos va a ser suficiente para que empiece a aumentar masa muscular. Pero ya si hablamos de un avanzado, lo más seguro es que tenemos que irnos por el rango más alto, que serían 2.83 hasta 3.2, que se ha revisado a la bibliografía actualmente, que sería como el tope, ¿no? Hablando de alguien natural. Tres kilos, perdón, tres gramos por kilo de masa magra, quieres decir, ¿no? Y por peso magro, porque es muy importante peso magro, porque luego lo calculan por el total y salen como un millón de gramos de proteína. Entonces, digamos que en personas que empiezan en torno a dos gramos por kilo de masa magra y en el caso de personas más avanzadas puede llegar incluso a tres. ¿Y qué crees que pasaría si tienes un exceso de proteína? ¿A qué nivel puede causar esos problemas para tu salud? ¿O qué es un miedo que mucha gente tiene? No, mientras los riñones estén en perfecto estado, simplemente hay una mayor filtración glomerular. O sea, no te va a afectar de ninguna forma. En muchas ocasiones las personas son como muy preocupadas por ese tema, pero en ocasiones no mantenemos ese gramaje siempre. O sea, no es como que... O sea, yo Roberto, que tiene ocho años entrenando, no he estado los ocho años con tres gramos de proteína, sino han bajado en otros periodos, digamos como un rango más normal, ¿no? Uno punto ocho, dos en mantenimiento. Entonces, mientras no se exceda el tiempo, que de hecho no hay literatura, hay algunos estudios que marcan seis meses y no hay problema. Entonces, mientras la persona esté sana, no va a haber ninguna alteración o alguna patología que se pueda inducir por este exceso de este macronutriente. O sea, que en general no hay problema por consumir tres gramos de proteína, pero vamos a poner que consumieras, por ejemplo, seis gramos de proteína por kilo de peso, que eso ya me parece muy excesivo, te costaría bastante llegar a comértelo, poca gente lo va a hacer, pero ¿podría haber algún efecto negativo? Es una pregunta bastante difícil de responder. Pudiera ver que va a haber mayor metabolización de desechos, porque obviamente el cuerpo va a estar intentando eliminar la proteína, ese excedente tan grande, pero como no hay nada, es que no sé, o sea, no creo que vaya a causar una patología, en realidad, porque a menos de que esté dañado, sí va a haber muchísimo mayor trabajo, pero no creo, no considero, te digo que tampoco hay literatura al respecto, pero ya analizando la fisiología, mientras el cuerpo esté trabajando, esté en óptimo estado, que no sería lo ideal, pero no tanto como para dañar el riñón, pues, o causar piedras en los conductos, tampoco. Además de que yo creo también que, lo que digo, la gente tiene este miedo de consumir un exceso de proteína, y con los saciantes que es la proteína, no se dan cuenta de lo difícil que es llegar a esos niveles. Sí, sí, bastante. Siguiendo con el tema de la proteína, ¿por qué dirías tú que, o explícanos un poquillo, los procesos que se producen en el cuerpo, por los que la proteína es tan importante a la hora de ganar masa muscular? La proteína es un macronutriente esencial, eso quiere decir que nosotros obligatoriamente tenemos que consumirlo, por eso hay ciertos gramajes como mínimos que tenemos que consumir obligatoriamente, si somos, aunque no seamos deportistas, porque cada tejido que hay en nuestro, en nuestro cuerpo, pues, requiere de este funcionamiento, de este, de, de estos nutrientes para poder estar resintetizando los tejidos, y para que haya un balance de nitrógeno adecuado en el cuerpo, ¿no? Para, para poder, en el caso de una persona que está entrenada, pues, sería más bien cuestión de tener este óptimo nivel para poder regenerar el músculo que ya se, se le ocasionó un daño, pero cuando estamos entrenando estamos dañando al tejido, entonces el exceso lo que nos va a ayudar va a ser a regenerarlo, entonces por eso es importante, por eso comentaba que es uno de los puntos más importantes, porque si no llegas a él, aunque tengas un excedente calórico, pues no, no nos va a ayudar a optimizar el, la regeneración de tejido, digamos que si lo sintetizamos, la proteína es, es el nuestro regenerador, entonces a nivel celular, estructural y de todos los componentes. Entonces, digamos que la proteína es el macronutriente más importante para ganar masa muscular, y siguiendo hablando de macronutrientes, ya hemos dicho que requerimos para ganar masa muscular un exceso de calorías, pero las calorías pueden venir de diferentes macronutrientes, para quien no lo sepa, que lo voy a decir, la proteína tiene más o menos 4 calorías, unos 4 kilocalorías por cada gramo de proteína, los hidratos lo mismo, y luego están las grasas que tendrían 9. En general los repartos se suelen hacer por calorías de cada, o por gramos de cada macronutriente, entonces, ¿cuál crees tú que sería el mejor reparto de macronutrientes a la hora de ganar masa muscular? Ya hemos quedado en la cantidad de proteínas que necesitamos, pero ¿qué pasa con los hidratos de carbono y la grasa? Mira, a mí me gusta mucho manejar la grasa en un gramo por peso magro, que sería como lo estándar, ¿no? que pudiera llegar a un nivel más alto, pero yo prefiero mantener, eso ya es por cuestiones de energética y de glucógeno, que aunque el entrenamiento no es tan demandante de glucógeno, pues para mantenerlo hidratado e hinchado, por así decirlo, al dar yo un gramo de grasa, pues voy a mantener un total de carbohidratos muchísimo más alto, que ya la forma que el gramaje pudiera ser de 4 gramos a 8 gramos por kilo de peso, hablando del carbohidrato, ¿no? Que ya yo utilizo una resta peculiar a la hora de, primero establezco proteínas, luego otra vez establezco grasas, ya cuando tengo el gramaje de estos dos, yo calculo las calorías de los dos, teniendo las calorías, ya pues quiero ver cuántas me quedan, ¿no? Entonces la resto al total, y lo que me salga lo divido entre 4 y me da el gramaje de carbohidratos, en vez de limitar así algún, dentro de mis rangos. Claro, y digamos que lo que hace al final, los macronutrientes esenciales, que al final son las grasas y las proteínas, establecerlos primero y luego lo que queda para los hidratos. Pero esto es igual para cualquier persona, porque no creo que sea adecuado el mismo reparto de macronutrientes, digamos, alguien que hace deportes de fuerza, luego trabaja en la obra durante 8 horas, y aparte sale a correr y en la bici los domingos, o una persona que únicamente va al gimnasio, trabaja en oficina sentado, y durante el resto del día se lo tira en el sofá viendo la tele. ¿Crees que sería el mismo reparto o haría variaciones en la cantidad? Mira, hablando de esos dos casos como tan extremos, una de las recomendaciones que se da en el caso de las personas que no son tan activas o que son sedentarias, es aumentar ligeramente la grasa, que ya en este caso sería 1.2 a lo mejor, 1.3, para disminuir la cantidad de carbohidrato y poder empezar a ser sensible a la célula de insulina, y que pueda ser también más flexible metabólicamente el cuerpo, y no estar dependiendo siempre del carbohidrato como fuente energética. Entonces, una de las estrategias que se utiliza para hacerte sensible a la insulina es aumentar grasa y disminuir carbohidrato, que sería totalmente viable en el caso en el que me pusiste, una persona que solamente hace ejercicio una hora y los demás del día se las pasa sentado en oficina. Vale. Y en el caso de una diferencia entre hombres y mujeres, ¿haría algún reparto diferente? Porque yo tengo entendido también que las mujeres con grasas más altas, es decir, las mujeres tienen mayor facilidad para utilizar la grasa, aunque también depende de la fase del ciclo menstrual en que se encuentre. Entonces, ¿qué recomendaría en plan a mujeres a diferencia del hombre? Mira, una diferencia en cuestiones es proteína. Como por ejemplo, a una mujer no se le debería dar más de 2.5 gramos de proteína, a diferencia del hombre que puede llegar hasta el 3, ¿no? Y en cuanto de grasa, yo creo que se manejaría como un estándar, 0.81 gramos de kilo de peso magro para la paciente. No suelo recomendar grasas tan altas a las mujeres, que ya son cuestiones personales, ¿no? Más bien es por su ciclo menstrual que son como muy... Que empiezan a tener todos esos cravings, antojos, y es más fácil limitarlos con carbohidratos que en ocasiones con grasas. Entonces, prefiero, inclusive ya dependiendo del porcentaje de grasa de la mujer, hasta se puede disminuir más el gramaje, 0.5, 0.6 gramos por peso magro. Entonces, según tu experiencia, digamos que aunque funcione mejor, aunque funcione mejor en cuanto a utilización del macronutriente, a veces grasas más altas, en cuanto a que no tengan atracones, parece que les va mejor utilizar más hidratos de carbón, ¿no? Así es. Me parece un punto bastante reseñable y que pocas veces había escuchado de hecho. Bueno, y llevamos toda la entrevista hablando sobre los macronutrientes, qué macronutrientes son mejores, cuáles son peores, pero al final los macronutrientes están en los alimentos. Entonces, ¿qué importancia le daría a la elección de los alimentos y qué tipo de alimentos recomiendas que sean la base de la dieta, cuáles se pueden y cuáles, digamos, no se pueden consumir? Mira, yo estoy en contra de prohibir ciertos alimentos y en ocasiones hasta a los pacientes les pongo en un ejemplo, ¿no? Aquí tengo una paleta de nieve de 100 calorías y un plátano tiene 100 calorías. Puedes comerte cualquiera de los dos, pero muy posiblemente, pues el plátano, aunque sea de rápida absorción, pues te va a proveer un poquito más de micronutrientes, te va a proveer fibra, y a lo mejor te va a dar mayor saciedad que una paleta, que el disparo es muchísimo, y la absorción es muchísimo más rápida, hablando de un helado, pero se puede implementar. No hay alimentos malos ni buenos. A mí me encanta la frase de un filósofo que dice, nada es veneno, todo es veneno, la cuestión está en la dosis. Entonces, es importante el consumo de alimentos no procesados, pero si agregamos en cierta cantidad un mínimo, no va a repercutir en nuestros avances. Y fíjate, hablando de eso, estás ahí porque siento como que se difuminó la imagen. Sí, sí, sigo aquí, sigo aquí. Ah, ok, ok. Sí, porque como que tu imagen se paró, pero debe ser la conexión. Hace unas tres semanas me comentó un alumno, que iba a competir, ya estaba muy magro, pero que uno de sus coaches, que él se comió una rebanada de pastel, porque traía los carbos muy bajos, el muchacho, 50, 100 gramos. Estamos hablando de un muchacho de 88 kilos, con un 7% de grasa, y unos 74 de estatura, pero traía 50 y 100 gramos de carbos al día. Y pues le dio el carabin, y se comió una rebanada de pastel, que le contó a su coach, y le dijo que lo iba, eliminar, que iba a tardar en eliminarlo cuatro meses. Entonces yo dije, pues, ¿cómo cuatro meses? ¿No? Y este fin de semana ganó un mister, que igual no tiene sentido decir el nombre, pero ganó una competencia. Me daban ganas de ponerle así como, pues, no tardaste tanto tiempo en eliminar el pastelito que, que te comiste, ¿verdad? Porque ganaste, y se veía muy bien. Entonces no hay un alimento malo, el cuerpo realmente no tiene como esa habilidad para distinguir, esto es un sneaker, y este es un pan con aguacate, y ¿qué otra cosa será bueno ponerle? Y jamón, ¿no? Y jamón, el mejor jamón. Entonces, es importante hacer elección de alimentos completos, más naturales, por así decirlo, frutas, verduras, alimentos de origen animal, pero si agregamos un poco de lo malo, no va a ser, no repercute totalmente en tu progreso. De hecho, hay gente que está comiendo, digamos, pollo, arroz, verduras, durante toda la semana, y luego llega el fin de semana, se mete en un atracón de pizza con helado, en plan una tarrina de cuatro litros, y se quedan como si nada, y también personas que son más estrictas que esas, no hacen ni siquiera eso los fines de semana, pero se toman un pastel un día, porque es el cumpleaños de su padre, y se creen que el pastel le va a ir directo a convertirse en grasa, cuando en realidad si está en, digamos, estamos hablando de ganar masa muscular, pero suponemos en este caso déficit calórico, como el caso de tu alumno que dice. En ese caso, en realidad, con el déficit que lleva acumulado, probablemente el pastel no se acumule como grasa, sino que necesita recargar los depósitos de glucógeno al final, y lo que va a hacer es incluso que se vea mejor en ese momento, entre el sodio, que va a hacer que tenga, digamos, más agua en el músculo, y los hidratos de carbono, al final lo que va a hacer es que se vea más lleno, y no más tapado. Sí, de hecho. De hecho, en eso se basa. Antes de competir, mucha gente hace cargas comiendo a lo mejor pasteles, o patatas fritas, y ese tipo de alimentos. Sí, pues, se va a terminar de cargar. Y ahora, vemos que están los dos extremos, en realidad. Personas que apoyan la dieta flexible, interpretan la dieta flexible, como si fuera que es únicamente comer donuts, también comerse así algunas barritas de KitKat, Kinder, etcétera, y después meter un batido de proteínas para rellenar las proteínas, porque esos alimentos no tienen, y luego está el polo opuesto, digamos, que son las personas que únicamente comen alimentos ecológicos, y no comen ni siquiera pechuga de pollo, si vienen una bandeja de esta del supermercado, porque puede que haya estado más procesada de la cuenta, y quiero saber la opinión que tienes tú respecto a estos dos extremos. Es un tema que se trataba bastante últimamente. Mira, es un tema ya bastante que me está hablando de un trastorno alimenticio, más que nada, ¿no? Porque nosotros tenemos que comer, obligatoriamente hay que comer, porque lo necesitamos y lo requerimos. Entonces, estar haciendo este tipo de extremos, de no voy a comerme una rebanada de pastel, porque se va a ir directo al alipocito, y se va a generar grasa, al otro extremo que, que quiere meter de todo y cree que puede reemplazarlo, ¿no? No digo que por un día, en el caso de los flexibles, que coman una pizza completa, y unos tres scoops de proteína para llegar al requerimiento, pues, no pasa nada. Que de hecho, yo en ocasiones, más bien sería el comentario de decir, ¿quieres comer la pizza completa? Pues cómetela completa, y ya no te preocupes por los otros macros. Al siguiente día, vuelve a empezar, ¿no? ¿Para qué martirizarnos por un día? O sea, un día no va, no va a repercutir de ninguna forma. Lo malo es cuando ya es a largo plazo, si estuviéramos haciendo este tipo de estrategia. Y del otro lado, pues, solamente, de tanto que nos estamos restringiendo, el fin de semana, estamos arruinando nuestro plan de alimentación, enfocado hacia la meta que lo llevamos, ¿no? Porque si queremos algo, y la dieta va dirigida hacia cierto objetivo, pero tú lo estás modificando por este tipo de conductas, al final, son las personas que menos resultados tienen, por estos extremos tan grandes, ¿no? Claro, al final se trata de, hagas lo que hagas, que lo hagas sostenible y puedas mantenerlo en el tiempo. Que incluya, puede incluir algunos alimentos, digamos, por placer, aunque no sean los más nutritivos del mundo, pero tampoco vayas a basar tu dieta en ese tipo de alimentos, un punto medio. Exacto. A la gente veo que se le está yendo la cabeza por los dos lados. Y bueno, vamos a hablar, si te parece, vamos a pasar ya a hablar sobre entrenamiento, porque se está haciendo bastante larga la entrevista, nos enrollamos aquí a hablar, es que como me gusta el tema, pues vamos a hablar sobre entrenamiento, que aunque tú seas nutricionista, sé que también sabes bastante sobre entrenamiento, de hecho, tienes unos brazos bastante envidiables. Y vamos a empezar, igual que hemos dicho, ¿cuáles serían los cinco puntos más importantes respecto a la nutrición, a la hora de ganar masa muscular? Pues vamos a hacer lo mismo y me vas a decir cuáles crees que son los cinco puntos más importantes a la hora de ganar masa muscular, pero en este caso en cuanto al entrenamiento. Mira, el punto más importante, hablando de entrenamiento, que a lo mejor y también la dieta lo lleva, es la constancia del entrenamiento. Eso es lo más importante. Ya después de ahí, el volumen que le des al entrenamiento, hablando de cuántos ejercicios debe de llevar, hablando de la frecuencia, cuánto es mejor, cuántas veces es repetir el grupo muscular varias veces por semana o no, que haya un daño muscular, que haya una tensión muscular, y la selección de los ejercicios es muy importante y el orden, ¿no? Es muy importante también el orden con el que estamos entrenando, que básicamente esos son los puntos más importantes a la hora de la base del entrenamiento. En cuanto al orden de los ejercicios, ¿cómo recomendaría ordenarlos, digamos, para tener un mayor rendimiento? Músculos grandes primero antes que pequeños. Músculos grandes que serían, pecho, espalda, piernas. Y distribución, a ver, la típica, el eterno debate de la gente, distribución en plan, cada día entrena un músculo, digamos, o entrenamiento full body, torso, pierna, ¿por qué estás más encarrilado? Mira, igual, depende del nivel de la persona. Si es una persona novata, puede hacer un, y de hecho pudiera hacerlo por más tiempo, pero un mes, con full body, a lo mejor dos, tres meses, y más que nada, para que empiece a practicar los movimientos, porque tú sabes que movimientos libres son lo mejor del mundo, pero son difíciles de perfeccionar en técnica. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer a la hora de que hacemos este tipo de recomendación de un entrenamiento full body, y ya después pasarlo a la típica, y ya después pasarlo a la típica, con torso, pierna, a lo mejor si la persona ya tiene más tiempo entrenando, se puede agregar una híbrida, que hablando de una rutina híbrida, es cuando seccionamos el cuerpo, digamos, como pecho, espalda, pierna, y luego hago torso, pierna, ¿no? O a lo mejor pecho, espalda, pierna, y luego dos días full body. Entonces, las rutinas híbridas me gustan mucho, pero ya para personas avanzadas, pero siempre tocando el cuerpo varias veces por semana, no solamente una vez. Es decir, le daría más importancia a, digamos, la frecuencia y el volumen de entrenamiento, que a la distribución de la rutina. Sí, porque, pues, si es domingo y quiero hacer pecho, quiero hacer pierna, el cuerpo no se da cuenta, ¿no? Claro, claro, de hecho, yo es lo que hago, yo aplico que prácticamente entreno lo que me apetece, mientras cumpla, digamos, unos parámetros en cuanto al volumen de entrenamiento, la intensidad, y sobre todo la frecuencia. La frecuencia es lo que más importancia le doy, porque al final, volumen de entrenamiento depende también de las cosas, que tengas que hacer ese día en tu día a día, y al final hay que adaptar un poco el entrenamiento también a la vida de cada persona, ¿no? Claro. Bueno, y siguiendo con la ganancia de masa muscular, ¿algún método de entrenamiento específico en plan, yo qué sé, si recomiendas utilizar superseries o alguna cosa de este tipo en cuanto a ganar masa muscular? No, fíjate que hace poco, bueno, del fin de semana que di un taller de entrenamiento, hay un estudio de Brad, que habla sobre las piramidades, series piramidales, drop sets, y el esquema tradicional, y no hay, pues realmente no hay ninguna ventaja, no está mal, yo no se lo pondría a alguien novato, no creo necesario que alguien novato esté haciendo biseries o triseries o superseries, a lo mejor un avanzado, pero no tanto enfocado en que va a haber una mejoría, porque al final de cuentas, no hay, la evidencia no me está marcando que es muchísimo mejor optar por este tipo de metodología, entonces más bien, a lo mejor como para intentar que haya mayor daño, pero de todos modos, pues no hay tanta evidencia, no, más bien sería como que probarlo para ver si funciona. Y cómo te sientes, si a ti le gusta, ¿no? Ah, exactamente, a lo mejor ya te enfadaste un poco del esquema tradicional, y quieres agregar biseries o superseries, y pues no hay problema. Yo sí que le veo un punto bueno a, por ejemplo, hacer biseries o superseries, como dices, y es que en realidad vas a poder meter el mismo volumen de entrenamiento en menos tiempo, porque al hacer, por ejemplo, tres ejercicios seguidos, digamos que no estás descansando tres veces, estás descansando una vez cuando acabas cada superserie, entonces esa es la principal ventaja que yo le veo. El problema, que por otra parte tiene la desventaja, de que al hacer todo seguido está disminuyendo la intensidad, porque después de haber hecho una serie en otro ejercicio, no tienen la misma fuerza. Sí, claro, eso es lo malo. Y una persona que es novata y que todavía no tiene esa capacidad neurológica para poder estimular otro tipo de fibras musculares, lo que estamos haciendo es limitándola solamente a fibras tipo 1, y si yo quiero empezar a hipertrofiar fibras 2, y no intento alcanzar una intensidad más alta, pues jamás voy a poder hipertrofiar estas fibras. Claro, al final es que, digamos, varía el rango de repeticiones, que ahora pasaremos a hablar precisamente sobre el rango de repeticiones. Entonces, en cuanto a ganancias de hipertrofia o ganancias de fuerza, ¿cuál crees que sería el rango de repeticiones óptimo con este objetivo en cada ejercicio? Mira, es muy en vivo eso, pero yo creo que, yo creo que es importante, si tuviera que elegir rango, me iría con lo clásico, ¿no? 8 o 12, pero a mí me encanta irme como desde lo mínimo, y hablando mínimo 6 hasta 15 repeticiones. Y por lo mismo que te comento, por la cuestión de las fibras musculares, ¿no? Para estar tocando la mayoría, y si se puede sacar pesos máximos, que eso ya hablaríamos de alguien que ya tiene más tiempo entrenando, pues intentar sacar pesos más, máximo cierto tiempo, 1RM, ¿no? para también estimular estas otras fibras musculares en el cuerpo que por lo general no se tocan tanto, las 2X. Vale, me parece correcto, es decir, que recomiendas en general variar el rango de repeticiones, por lo que dices de tocar todas las fibras, y yo quiero puntualizar otra cosilla, y que por la que a mí personalmente me gusta el entrenamiento de fuerza, aunque en realidad lo mejor es hacer un entrenamiento específico para tu objetivo, pero creo que mejorar la fuerza va a tener bastantes ventajas a la hora de ganar masa muscular, porque digamos que si tú levantas más peso, vas a hacer con más peso las mismas repeticiones, o con el mismo peso más repeticiones. Esto al final se traduce en que puedes tolerar mayor volumen de entrenamiento, mayor intensidad, y en definitiva, mayor trabajo. Es decir, que si tú mejoras la fuerza, esto te beneficia a la hora de ganar masa muscular, porque puedes entrenar más duro y mejor. No sé si estarás de acuerdo conmigo. Sí, efectivamente. Y por eso yo personalmente, aunque mi objetivo en algunos periodos de tiempo sea el de mejorar la masa muscular, también entreno haciendo menos de 5 repeticiones incluso. También es verdad que yo disfruto muchísimo haciendo eso. Y voy a pasar ya a la siguiente pregunta, que es la de qué tipo de ejercicio incluiría en una rutina a la hora de ganar masa muscular. Pues los básicos, sentadillas, preces, remos, peso muerto, solo que en ocasiones a los novatos les cuesta un poco de trabajo este ejercicio, y libres, lagartijas, fondos, dominadas, que esos también pues tienen su, pues tienen, eh, tienen una, un nivel de, de dificultad alta, entonces, pues ya sería nada más cuestión, pero para eso están las máquinas, ¿no? Igual, no estoy en contra de máquinas, se pueden, se pueden empezar también con máquinas para empezar a, a generar un poquito de fuerza, mientras el, el, el entrenado se va adaptando a estos nuevos estímulos al que nunca he estado, eh, expuesto. Ya si hablamos de alguien que ya tiene mucho tiempo, pues sí es fundamental agregar todos estos ejercicios, remos, preces, sentadillas, peso muerto, y ejercicios libres. Vale, y ahora, que ya sabemos más o menos los ejercicios, vamos a ver, digamos, paso a paso como, como diseñarías la rutina, es decir, a lo mejor primero eliges los ejercicios, luego eliges el orden, la carga y el número de repeticiones, ¿cuáles serían más o menos así? Sin perder mucho tiempo en explicarlo, los pasos que seguirías para, para diseñar una rutina. Sí, sería más que nada elegir que, cómo, cómo vas a ordenar la rutina en torno a la semana, y si vas a estar dividiendo por secciones, y ya que divides las, ya lo divides por secciones, elegir los ejercicios, y un rango, digamos, como medio, en series que se pueden quedar, pues, son tres, el clásico tres series, ¿no? Se puede hacer tres series, y, y dejarlo en el rango de ocho a doce repeticiones, y con el, eligiendo primero ejercicios que me estén, exigiendo mayor, mayor masa muscular, mayores, mayor, mayores músculos, hablando como, por ejemplo, el pecho, y al final dejar un, dejar ejercicios accesorios, ya sea con máquinas para pecho, o alguno para brazo, ¿no? En el caso de que queramos compartirlo, y si es, digamos, lo juntamos con, con la espalda, pues, elegir unos dos o tres ejercicios de cada uno, y, priorizando los ejercicios básicos, y al final ya con mancuernas y máquinas. Vale, me parece, me parece bastante correcto, y dices que primero recomienda hacer, digamos, los ejercicios multiarticulares, los que implican mayor, implicación de más, de más masa muscular, pero, dinos cuál es la razón por la que lo ordenaría así. Yo lo sé, pero... La, la razón por la que la ordenaría, por... ¿Por qué primero harían los que involucran más masa muscular, y después los accesorios monoarticulares? Ok, porque, va a haber mayor estímulo, es como, por mayor estímulo hormonal, porque va a haber mayor, mayor, toque de músculos, no solamente el, el que estamos trabajando, por así decirlo, por lo menos, yo estoy trabajando pecho, pero no, trabajo tríceps, trabajo deltoide, trabajo, el tronco abdominal, entonces, es como un combo, elijo grupos musculares más grandes, para tocar diferentes grupos musculares, y al final, priorizar como, en áreas más específicas, pero más bien por el, porque me genere un poco más de fuerza, y adaptaciones hormonales. personales, otra razón, en realidad, que yo daría, es digamos, que ordenaría los ejercicios, por orden de prioridad, primero los más importantes, y después los menos importantes, y al final, los más importantes, son, digamos, el press banca, sentadilla, peso muerto, dominada, fondos en paralela, etcétera, porque lo que nos van a hacer, es que si tú mejoras la fuerza en esos ejercicios, vas a mejorar también la fuerza, digamos, en curl de bíceps, o en extensiones de tríceps, pero si mejoras en extensión de tríceps, no necesariamente vas a mejorar en press banca, por ejemplo, al final, lo que queremos es mejorar en todo, y se va a mejorar más en todo, si mejoramos en los primeros ejercicios, que decimos que hay que hacer, en la base, esta es otra razón, que yo daría para eso, por aportar un poquillo también, aquí a la entrevista, que no sea una entrevista, y sea una conversación, y bueno, vamos a ir acabando ya la entrevista, porque llevamos ya casi una hora, si no me equivoco, y, por último ya, por si alguien quiere informarse más, sobre estos temas, o sobre otros temas, que puedas considerar interesantes, si recomiendas algún libro, alguna página web, canales de YouTube, cualquier cosa. Mira, fíjate, hace siete, ocho años, bueno, hace ocho años, que inicié en todo esto, y que estaba súper perdido, me topé con una página, y es, digamos que es como una mina de oro, se llama Fisiomorfosis, creo que tú estás ahí, no, no estoy seguro. es un foro, es bastante bueno. Fisiomorfosis, a mí me abrió, y aparte, te habla de todo, te habla de entrenamiento, te habla de nutrición, hay un montón de artículos, de Brad, de Alan, de Lyle, entonces, creo que, esa página, es, me está abordando muchísimo, no solamente, para no dar un montón, si tuviera que elegir una, elegiría Fisiomorfosis. Vale, y alguna más, que pueda recomendar, aunque no sea en español, sea en inglés. Pobre Explosive, es muy bueno, hablando de rutina de entrenamiento, Sergio Spinner, también es bastante bueno, en cuanto a nutrición, aunque, digo, no, no es por hacer, más bien, Sergio Spinner, es muy de traducir, todo lo que hacen, Alan, y Brad, y, y Lyle, entonces, hay una, pero no, me habla más de nutrición, que se llama, lo que dice la ciencia para adelgazar, ese también es una buena página, hablan de nutrición en general, ¿no? ¿Qué otro? Pues, más que nada, son, creo que son los, los que, los que sigo un poco más, ya hablando de inglés, pues, está la de 3SD, de Journey, donde está, este, Núñez, Alberto Núñez, y el otro señor, siempre se me olvida el nombre, pero creo que es más, más grande, no, no me acuerdo ahora mismo yo tampoco, sí, y no, pero ya es un, ya tiene un montón de años entrenando el señor, el, el señor, y tiene sus libros también en inglés, sobre la metodología, tanto de entrenamiento, como, como la cuestión de nutrición, que es como un resumen, ¿no? Vale, y ahora, digamos que, si quieren seguir un poco, tu trabajo, las cosas que tú haces, y, ¿dónde pueden encontrarte a ti? Bien, ahorita estoy un poquito más activo en Instagram, estoy como, Rob, guión barragán, y ahí, más que nada son las historias, ¿no? Que solo estar subiendo, ya de ahí se liga como, mi página de Facebook, y, que es, que, que lo tengo un poquito menos activo, por cuestiones laborales, pero, pero Instagram, es el más. Vale, y por último, si nos quieres contar un poco, ¿cuáles son tus objetivos para el futuro? Para que la gente se interese un poco más por seguirte, y, ¿qué cosas, digamos, estás aportando? Mira, ahorita estoy, estoy terminando mi, mi tesis sobre el ayuno intermitente, es un caso clínico, de hecho, pero, para demostrar que no hay pérdida de masa muscular, en, en este tipo de, de pacientes, la forma en la que yo lo hago, pues, es con antropometría, ¿no? Antropometría, se miden todos los parámetros corporales, pero todos, literalmente, son 42 parámetros, que se miden en total, de dimensiones, para, para ver cómo está, estructurado el cuerpo, espero ir a hacer una certificación pronto a otro país, aún estoy en, en, entre sí o sí, no, que ya lo estaré publicando ahí en Instagram, no quiero que se me cebe, eh, y, pensaba hacer el doctorado, pero como todavía no llega a mi, mi título de maestría, pues, voy a inventarme primero la, la, la maestría, no voy a inventar otra maestría, ¿no? Pero ya en el área de ciencias del ejercicio, eh, ya dejando un poco el lado de nutrición, y, y abarcar un poquito más este lado de entrenamiento, que me encanta. Pues, la verdad que tienes bastante, bastante campo todavía ahí por recorrer, y al final, nunca se acaba eso. Bueno, pues, no creo, te voy a, voy a dejar abajo todos los enlaces que dices de tu Instagram, tu página de Facebook, tú me las dejas ahora en la conversación, y, y ahí lo pongo, y, bueno, yo creo que ya hemos hablado bastante, creo que es la entrevista más larga, de hecho, que llevamos en el canal y en el podcast, así que, espero que la gente aguante viéndola, y, bueno, vamos a ir terminando ya, así que, nada, si tú tienes algo más que añadir, puedes decirlo. Pues, mira, uno de los puntos más importantes para la ganancia de masa muscular es, es tener paciencia. Si no te gusta el entrenamiento, de fuerza, creo que no, no puedes, no puedes progresar mucho en ese, en ese campo más que lo, lo básico, ¿no? Entonces, si el objetivo que tienen es ganancia de masa muscular, les recomiendo que se enamoren del entrenamiento de pesas, y que sean muy pacientes en el proceso, porque se obtienen resultados muy bellos, pero hay que tener mucha constancia, y disciplina. Sin duda está la clave, si no disfrutas lo que haces, no vas a conseguir nada. Y bueno, pues vamos a ir despidiendo ya, y, nada más que decir, que si os gusta este vídeo, le deis like, y esas cosas, y que os suscribáis al canal, y que, si queréis más entrevistas aquí con Roberto, podéis dejar en los comentarios peticiones, o preguntar también cualquier duda que tengáis. Así que nada, un saludo, y a seguir creciendo. ¡Gracias! 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 Yo soy el que se va a levantar.